Seguimos gozando, seguimos parrandeando Con el son de la loma Lobelito chino, chino, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Lobelito chino, chino, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos A las ocho me dio sueño, a las nueve me dormí A las dos de la mañana desperté pensando en ti Verdad de Dios que sí Lobelito chino, chino, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Lobelito chino, chino, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Tú serás mi consentida Tú serás mi bienestar Y si Dios me da licencia Contigo me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Contigo me dejes ir solito, vámonos juntos los dos De Dios que sí Tú serás mi consentida, tú serás mi bienestar Y si Dios me da licencia, contigo me he de casar ¿Verdad de Dios que sí?